¿Qué pasó? ¡Ay, hija! ¡Dios mío! ¿Cómo hay gente? ¿Están? ¿Siempre salen con las mismas? ¿Las vamos a mandar mucho a la... ¡Oh! Me gusta Lilia, ¿eh? Como que dicen, no dicen. Pendeja. Sus mamadas. Pérenme y meten la mano. ¡Vámonos a la por pendejas! Todos te cancharon, Lilia, te cancharon. ¿Quién no la escuchó? ¡Levámonos a la mano! Nadie la escuchó, nadie la escuchó. Nadie, nadie. Tú tranquila, se cree que esto está guardado. Mira, eso, Tania, ¿ya la tienes? ¡Oh, piche, Tania, me estás tan pendeja, mira! ¡Éjale! ¡Wow! ¡Eres la mijo! ¿A quién le saqué a nadie? ¡A la pila, a la pila! Pensé que a ti de que beséteía, ¿eh? Pero ya. Es más. Ya basta de eso. El día de hoy, se me tocó un beso. ¿Por qué te ríes? A ver, joven. Joven. Le voy a hacer una pregunta muy sincera. Mira. Con una sonrisa, si las ha dado alguna vez. Quédese serio, si le gustaría darlas. O no haga ninguna expresión, si se muere por repartirlas. Allá, ya las digo, ¡Oye, la perra! Ahora, es ganar por la jodería. El que se levante. Y me dio un beso así, de piquito, le doy cien pesos. Cien pesos. Gordo, no sé que te mueres por la noche, y siempre no estoy gordo. ¿Qué? ¿Se te hace? Sí, el que sea, ¿eh? Cualquiera de la parte. Me gustan, no, es que, a mí ya me gustan chiquitas, de verdad, sí. Porque las grandotas te lastiman. Ah, ¿se te hace un poco cien pesos? Sí. Uf, se te hace un poco cien pesos, van doscientos por un beso. Doscientos, el que sea. ¿Te animas? ¿Ah? ¿Maldas, ¿cuál es? Uno, el que tiene. ¿Quién? ¿Tú? Doscientos. No, por doscientos no me salió barato, Mira, aquí están tus doscientos pesos. Si me lo da, yo se los doy. A mí no me da miedo morir, bebé, venga. ¿Qué? ¿Se te hace un poco doscientos? A ver. Ah, él, él me va a prestar, ¿cuánto me prestas, güey? Me pone otros cien, va a los dos. Trescientos por un beso. Trescientos. ¿No? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ah, te quiere poner Tania. Otros doscientos, no mal. Quinientos pesos por un beso, el que sea, ¿quién? Venga, paparena. Beso, beso, venga, mi negro. Date, gordo, venga, venga. Ya no trae por ahí, présteme, ese güey si me gusta, no mames. ¿Qué? 500 baros. Es más, ¿cuánto vale un beso tuyo? Ah, chingada madre, pasame un billete de 500, agüero. Tu pinche sueldo de obrero se lo voy a dar por un beso. Aquí está. Mil baros por, dime hija, ¿quién le va a dar mil por un pinche beso? Tú le has dado como un millón y no te da ni madre este güey. Ahí está, ay cabrón, mil baros por un beso. Para mañana la vacía. ¿Puedes seguir la pena? Sí, sí veo, para mañana la cruda, lo que quieran. Ya vi que acá el de verde ya se está animando. Lo hagas para ti. Los puedes contar, si no confías en mí se los doy a que tú me digas y yo espero mi beso. ¿Quién? 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 ¿Huelito? Mil baros. ¿Quién? ¿Quién? ¿Mil pesos? ¿A la una? ¿Mil pesos a las dos? ¡Hijas! Hijo, nada más por caché de 100 latas. Dame otro billete el que tenga, chingue su madre, el que salga. No hay pedo, no más guárdanos de mí, no mames. ¡Ah, su puta! Mando el cruce. ¿Ahora? Otro de 200, ya ve. Dos. Cuatro. ¡Fijas! ¡Ah, no mames, mijo! ¡Siete! ¡Ya, güey! Si fijas, en la cabrilla del sonido. ¡Fijas! En la bodega del sonido. Quiero ver, los guanos, casi lo que reza lo supo, papá. ¿En la bodega del sonido? ¿Quién? 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 ¡Fijas! 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 ¡Aplausos! Les digo que si hay putos, lo que no hay es dinero. ¡Puérdela! ¡Dale su regalo amigo mío! ¡Eso! ¿Quién dijiste este chile ya? ¡Pero me barré mi torta! ¡Eso! ¡Mira todo acá arriba! ¡Venga! ¡Que siga bonito! ¡Venga! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! Yo sé que te la saques, todos juntos. ¿Cómo dice? ¡Cuando quieras tú! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Dice! ¡Y divertirte más! ¡Qué bonito! ¡Y dice! ¡Y bailar sin fin! ¡Eso! ¡Venga! ¡De este lado! ¡Y yo sé de un lugar! ¡Qué bonito! ¡De este lado! ¡De este lado! ¡Dice! ¡Qué bonito! ¡Y Como dicen bien, y vamos a noaaa, 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 noaaa va a bailar Vamos al noaaa, noa, noaaa, 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 no arbeiten como un saborero Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente donde siempre es diferente bailarán toda la noche ahí Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente donde siempre es diferente bailarán toda la noche ahí Qué bonito, señor, caramba Un fuerte aplauso para ustedes Ah, señor, bienvenido, buenas noches La mano pasé, acá me rostó y dije Ay, cabrón, ¿qué le... Lo cambio Sí, sin problema, señor, sin problema Sí, sí, sí Yo dije lo mismo Se dedica a lo mismo Se dedica a lo mismo Pásame el dinero Ya tenemos quien Papi, está dando 200 pesos por un beso Pásame Ahí está Una vez mil Papi No es una cervecita, nada No, no, no Es que te dedicas a lo mismo A mí me gusta que no tengan miedo Ya todos tienen sus teléfonos celulares ¿Qué tal, Dios mío? Bueno, hubiera llegado hace rato Estaba ganando mil doscientos No hay peso Dije, esa debe ser puta y barata Mira, te puedo invitar un cheto O una pepita Necesito un buen amor Porque ya no aguanto más De una vida con dolor Castígame, me porté muy mal Y te metes Venga, que siga bonito Venga Necesito que alguien Me hagan tonterías No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, es broma No estoy buscando Hace rato sí, pero ahorita ya no Lo siento, hijo, lo siento Rompí tu corazón, no sé Pero es que no me gusta Marbón y Te dan besos Y sientes que te cepillan los hijos No, ya vamos a quitar esta madre Si me van a pensar que soy Joto Y no Antes sí, pero ahora no La verdad Yo no soy Joto El Joto es mi marido Yo no Ahí está Ahí está, qué bonito Pero ahora sí, señores Vamos a ver cómo está ese ambiente Y se van los regalos rápidamente ¿De quién faltó? Venga Venga, vamos 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 Es que me gusta todo de ti De tu acto me esporte Es que me gusta todo de ti Y ahora sí, señores, vengan que se digan bonitos las palmas El día de hoy, señores, en la fiesta nada más Y nada menos que de Liria ¡Un aplauso! Liria, que se la rompiendo, por favor ¡Un aplauso!